¡Grabando! Hola caóticos, bienvenidos a una nueva reacción a Emily Galaviz La revelación de la música llanera que está llegando a todos los rincones del mundo Y que todo el mundo está reaccionando Y asombrándose, como me asombré yo Vamos a reaccionar al popurri 2 Es un popurri largo, tengo que ir parando la canción, así que se va a hacer largo Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones Y si te gusta esta reacción, dale like al vídeo, que no te cuesta nada, que es gratis y que nos vas a ayudar a seguir creciendo, ¿vale? Vámonos con Emily Galaviz, popurri 2, ¡ya! Somos caóticos Como os he dicho antes, recordaros que por temas de derechos de autor tengo que hacer pausas durante el vídeo, que aprovecharemos para comentar Play Popurri 2 Popurri 2 ¡Vamooos! Ese arpa maravillosa, esos dedos Y esa artista que tiene un arte Llana de horizonte abierto, horizonte abierto con tus recuerdos yo muero ¡Vamooos! ¿Por qué no puedo olvidar, por qué no puedo olvidar que fuiste mi corredero? Vale, Segundi, me encanta verla en otro look, verla en otra imagen Es que le veo la cara de niña, pero el alma de haber vivido 200 vidas en los ojos, tiene fuego, fuego en la mirada, pasión, muy completa esta mujer Tengo que deciros una cosa que os lo digo en el siguiente corte La costa pure, la costa pure por caminos habaneros ¡Hola! Y ese Cruzaba montes y ríos, cruzaba montes y ríos, de ronales y desteros Sin temor a los peligros, a los peligros atravesaba senderos ¡Wow! Tan solo me acompañaba, tan solo me acompañaba, truenos y chulos cofieros Con el rejo y la tatuma, y la tatuma y mi cantar quita sueños Siempre que la oigo me enloquece Ese vibrato que yo no lo sé hacer, tan marcado Pero es que sus notas jamás se van de la línea, siempre están afinadas Quería deciros que oigo muchísima música, oigo sobre todo pop, rock, indie Pero yo me levanto, y qué es lo que tengo en la cabeza Los últimos 8 o 10 días me levanto y empiezo Con lo mío, 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 con lo mío no se meta Con lo mío, 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 con lo mío no se meta Además que lo hago así, como lo hacía ella Con ese groan de introducción Pues eso es lo que me pasa ¡Vamos! Es que es bellísima además, ¿eh? Nunca voy a pasar por alto el talento de los músicos Los músicos son jovencitos pero tienen también vida de más en las manos Yo veo tan complicado tocar un arpa y la manera en la que tienen de tocar el arpa Y todo lo que me habéis explicado de esas cuerdas que hay hacia el final Que es como para hacer unos raspados ¡Vamos! ¡Vamos! Alucino con su mirada Esa mirada de seguridad De creer en lo que hace De sentir que ella es, en este momento, la música llanera Lo que está transmitiendo es sentimiento, seguridad y garra Que aquí hay muchísimo arte Y sin parar mi dolor ¡Dolor! Un arpa brava y sonora me hizo consolación Pero por más que lo quise, no imploro su perdón Porque será fue el culpable que cometiera un error Y es un pecado olvidar que me lo perdonó mi Dios ¡Wow! ¡Qué bueno, tío! Por ese suspiro que me regalaste Esos momentos de pausa, yo creo que hay de repente cambios No sé si la canción termina o no, porque Popurrí es como un junte de canciones Entonces no sé dónde empieza una y dónde termina otra Porque además están como muy bien enlazadas Todas me gustan Emily lleva tan bien la fuerza que hay que tener para este tipo de canciones Viva la música llanera La he descubierto hace muy poco, pero me fascina Ese suspiro fue que tú me enamoraste Por ese suspiro que me regalaste Por ese suspiro fue que tú me enamoraste En la tarde silenciosa ¡Wow! Cuando yo te conocí Tú pasabas por allí Ya veas que la vele y rosa En la tarde silenciosa Cuando yo te conocí Me enloquece Es que está muy alto para mí, claro En la tarde silenciosa Ese vibrato que me enloquece Me encanta En una niña, madre mía Es que suena a voz de mujer mayor Como con mucha vida, mucha experiencia Y joder, es que lo transmite brutal Todos los gloves que mete Rando, yo te conocí Es sin parar La fuerza es lo primordial Pasabas por allí Y había claveles y rosas Por ese suspiro que me regalaste Por ese suspiro fue que tú me enamoraste Por ese suspiro que me regalaste Por ese suspiro fue que tú me enamoraste ¡Arte los músicos! Fue tan fuerte tu mirada, cariño Que yo me quedé esperando Porque estaba suspirando Es que además matiza muy bien Porque te pega la voz con muchísima potencia Con mucho brillo Yo creo que tira mucho hacia la parte nasal O el vertín Pero luego también sabe suavizar la voz La belleza en el vestuario En la pintura En el maquillaje sutil En las flores Es que todo es belleza Esa es la palabra también Es belleza, fuerza, fuego Es todo No me dijiste nada Cuenta fuerte tu mirada, cariño Que yo me quedé esperando Ey, ey, ey Que yo me quedé esperando Ahí sí que lo ha hecho Sutil Aireado Muy bonito Muy bonito A ver, si esta canción dura 16 minutos Pero qué locura Las manos No paran No paran Van a una velocidad tremenda Estaba suspirando Y no me dijiste nada Por ese suspiro Que me regalaste Por ese suspiro Fue que tú me enamoraste Por ese suspiro Que me regalaste Por ese suspiro Fue que tú me enamoraste Por ese suspiro Fue que tú me enamoraste Por ese suspiro tuyo Ha empezado nuestro amor Por ese suspiro tuyo Qué bonito, eh Qué bonito Es que no me extraña Que esté conquistándolo todo, eh Fiel a su estilo Fiel a su esencia a lo que ha bebido desde niña, ya hemos visto varios vídeos, incluso uno de los primeros vídeos que se viralizaron de Emily y ahora está representando Venezuela con la música llanera, pero a lo grande. Por ese suspiro fue que tú me enamoraste, por ese suspiro que me regalaste, por ese suspiro fue que tú me enamoraste. Por ese suspiro, es que me encanta, como lo estoy disfrutando. Y me estoy fijando también en las maracas, ya me fijé en otro artista que tocaba las maracas también acompañando a Emily, como hacen, por ejemplo, y como le van dando una intensidad y un ritmo, que esa es la única percusión que hay aquí, que da la sensación de que hay más percusión y es todo por la velocidad que tienen esos dedos de estos grandes artistas músicos que acompañan. También me lleva a esa belleza de artistas antiguas. Cuando he sacado la imagen en blanco y negro me venían artistas de antes, pero con la fuerza de las artistas que vienen hoy pisando fuerte, ¿no? Esta chica es un ejemplo de talento, de perseverancia, de mucha lucha y ahí está, donde tiene que estar y todavía no donde va a estar, ¿eh? Todavía no. Me acabo de quedar loco, tío. Me acabo de quedar loco, me re... Así que no puedo. Ella no para de hacer cosas con la voz. Si tú crees que ha hecho todo, de repente vino un momento y dices, no, 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 tranquilo, que todavía no lo había hecho todo, vas a ver lo que voy a hacer ahora. O sea, vocalmente no tiene un pero, con matices, con esencia y con autenticidad. Esta es otra locura, ¿no? No, le ponen un poquito de efectos, la música se va, ella canta, los músicos vuelven a introducir la música, su voz tiene efectos de delay, como si viniese de lo hondo hacia adelante con un poquito de eco, y luego se vuelve ahí. Brutal. La producción brutal, vuelvo a repetir, hay que mencionarlo todo. El trabajo no solamente es el de Emily, que está ahí dando la talla que es enorme. Los músicos, la grabación del vídeo, la producción musical. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Lo adoro, tío. Es lo que más me gusta de esta música es momentos de tranquilidad o momentos de calma, que son muy intensos porque la voz es intensa y juega mucho con ella, y de repente la letra se acelera, y esta mujer es experta. Bueno, una mujer con 17 años, perfecta, se le entiende todo, con las diferencias de que hay palabras que uno no entiende por la diferencia de país, la entiendo y vocaliza perfectamente. Recordándote, buenita. ¡Vamos! Es que suena precioso. La melodía de la canción, mientras los acompañamientos del 4, el arpa, el bajo, las maracas, van siempre enriqueciendo, enriqueciendo, enriqueciendo la melodía principal, y siempre haciendo arpegios que acompañan también a la melodía principal. Yo veo complicadísimo lo que hacen, por eso no puedo dejar de pensar en los músicos. ¡Me encanta! Me encantan las imágenes que van saliendo de ella en un concierto con gente, porque aquí en el popurrí no se ve a la gente, no sé si hay gente o no, pero en el otro sitio sí se ve, y sí se ve cómo disfruta, y cómo ella disfruta en el escenario. Es que ahí también ves, con gente delante, siempre es como más motivador. Ya es grande, pero se hace más grande todavía. Te voy a volver tu sombra, anda mi vida para tenerte cerquita. ¡Vamos! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande, qué sonrisa, por Dios! Tío, es que me voy a enamorar, me voy a enamorar de esta música, me voy a enamorar de la voz de Emily, y luego voy a estar todo el día con los trozos que se me queden en la cabeza. ¿Sabéis lo que pasa cuando tienes una canción que no se te va, que oyes otra cosa, y te gusta lo que estás oyendo, y te viene, ¡Con lo mío, mío, mío! ¡Con lo mío no se metas! Pues mira, eso lo tengo ahí, que no se me va. Todo el día bregando, ganao un matero. ¡Olé! A las cinco de la tarde, de Sencillí en mi caballo, lo bañé y lo eché al patrero. ¡Guau, guau! A las cuatro en la mañana, le había puesto los aperos, y duramos todo el día bregando, ganao un matero. Como a las once, me pidió agua, lo llevé pa'l bebedero, a pie le moví la silla. Te va contando muchas historias, me estoy fijando mucho en las letras, que hablan de todo, de la gente del llano, de la vida en el campo, de la forma de amar, de la forma de ser. Cómo lo interpreta, cómo lo vive apasionado, y cómo los de alrededor sienten el orgullo de lo que se está haciendo en ese momento. ¡Cuál le quita el freno! ¡Él bebía de la coseta, yo bebía del sombrero! ¡Qué grande! ¡Tenía la cola chucuta, de la jerga nao ligero! ¡Una raya en los capones, del cacho de un tarafiero! ¡Y la soga sangriaguita de nadie, del cachalero! ¡Si un gallo dura tres años! ¡Joder, que me estoy emocionando, tío! No paro de emocionarme. Me va como llegando más, 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 porque voy entrando más en las canciones. Me acuerdo de mi padre, ¿sabes? Yo creo que a mi padre le hubiera encantado a Emili Garaví. Si yo le hubiera puesto a Emili, mi padre hubiera dicho ¡Qué buena voz tiene y qué canciones más bonitas! Es verdad que hay una parte de la música llanera que sí que puede tener cierta conexión con el flamenco. Son completamente distintas, pero tienen una conexión en algún momento. ¡Y tres gallos dura un perro! ¡Tres gallos dura un perro! ¡Tres perros dura un caballo! ¡Según la cuenta que llevo! ¡Y una hembra rrrrrrrr hacia pal ya no dura tres! ¡Tres caballos! ¡Guau! Me ha flipado esto. A mí me hablas de animales. Yo soy animalista. Me cuentas cualquier cosa de animales o me los pones como ejemplo. Como ha dicho aquí, un gallo dura tres años, un perro tres gallos, un caballo tres perros... ¡Caballos buenos! Todo lo que ha ido diciendo y de verdad, de la manera en la que contaba esto, ¡Joder, qué emoción! ¡Seguimos! 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 Es que es maravilloso Cambia la canción, cambia la forma De transmitir y en todas es lo mismo Está esa conexión, esa vía Central del sentimiento que es Emily Galaví, grande, de verdad, es muy grande Es que no me cansaré de decirlo Me encanta como pronuncia las R Lo matiza todo mucho Y luego tiene un poder en la mirada Que cuando te mira, da la sensación de que realmente Está atravesando la pantalla y te está mirando a ti No sé si os pasa, cuando veis el vídeo No en una reacción, sino el vídeo original No os da la sensación de que os está mirando A mí me pasa, eh Que grande, como me gusta todo El pelicón por aquí Me deja loco, mira Aquí en ningún momento Aquí en ningún momento ha hecho vibrato Ha hecho un glissando hacia abajo Un cántico Que me suena Es que suena Es que me derrito con el arpa El sonido del arpa Como si fueran gotas de lluvia haciendo música La suma de todo, pura magia Y su voz, con esos pocos detalles Que le van metiendo de efectos Rompe, no necesita nada más esta mujer Que bonito, que bonito Para cantarle al arreo ¡Olé! Mira, yo no sé cómo se dice eso En técnica, no sé si es Me recuerda al Yodel O una cosa árabe incluso No sé, no sé cómo se dice técnicamente Pero sé la complejidad que tiene Y qué valiente es esta mujer Es que es tremendo Los sonidos que se van juntando aquí dentro En las maracas estas Cómo las maneja Es que es brutal Yo creo que es complicadísimo Tocar las maracas Como las están tocando ellos Y la velocidad que lleva todo El arpa El cuatro El bajo Todo lleva una velocidad Las letras que van muy veloces Y que todo compensa Y suene tan bonito Que todo suene tan bien Y aparte, coño Que es un popurrí Que empieza una canción Y cambia Y es completamente Otra canción distinta Con un tempo distinto Con un formato diferente Dentro de la misma música llanera Eran carneganaos Pelean con los amuros Santo Cristo de la mata El patrón de mi terruño Caballo que no recueste No puede colar ninguno Toma José Natalia Estrada Llanaron Número Es que qué fuerza tiene ¡Ole! Esa alegría que transmite, niña Mírala, por Dios Bueno, seguimos desde aquí Vosotros no os habéis dado cuenta Porque esto está empalmado Un vídeo con otro Pero he tenido que parar la cámara Bueno, se ha parado sola Porque se estaba calentando Y aquí hace calor todavía Y ya era mucho tiempo grabando Así que continuamos desde aquí Play Me encantan estas introducciones ¡Guau! A ver, a ver, a ver Es que, ¿cómo lo hace? No, no junta Es como si entre una nota y otra Hiciese una mini pausa No sé cómo lo hace De verdad Me flipa la dinámica vocal Que tiene Emily Estoy más sorprendido Incluso en esta reacción Que en la anterior Porque yo aquí sabía Cómo iba a ser su voz Qué tipo de artista Me iba a encontrar Pero me sigue sorprendiendo Porque hace cosas Que no me las esperaba Todo el rato hay muchísima alegría En los músicos Y luego En la pose de ella De comerse la cámara De tirar pa'lante De una tía valiente 17 años Cuando otras personas Con 17 años Están nada más que preocupadas Por otras historias Que si salir Y ella Disciplinada Trabajando Cuidando su voz Juntándose con personas Que tienen sus mismos inquietudes Sus mismos sueños Y al final Los frutos están ahí Es que habla de muchas cosas Y es que eres una letra Que va enlazando una cosa con otra Que si rubia Que si morena Que si me voy a ir A la montaña a vivir Me encantan las letras Todo lo que cuentan Las historietas Que hay detrás de esto Y el arte Esa manera de transmitirlo Es que yo creo que Todo el folclore Lo dije en otra ocasión Todo lo que son Los folclores De todos los lugares Tienen conexión entre sí Son diferentes Pero están conectados Un hombre puede tener 50 mujeres Que si se le puede una Le quedan 49 El que tenga su cantidad Póngala bien escondido Porque San Muro con hambre Come de noche Y daría Grande Me encanta Me encanta Mira, mira El joropo El arpa, eh Ay, que viene otra introducción Me enloquecen los Además así todo el rato Sin vibrato ¿Cómo puedo hacer un vibrato Tan marcado Y de repente no hacer vibrato? ¿Qué dominio tiene? De repente la ve una mujer Mayor Por cómo vive las cosas Y luego tiene momentos Que tiene miradas Súper tiernas Súper inocentes De la edad que tiene 17 Quiero verme las letras De estas canciones La entiendo perfectamente Todo lo que dice Pero hay palabras Que yo no las conozco Entonces no sé A qué se refiere Intento interpretarlo A mi manera Interiormente Pero claro Seguro que estoy equivocado Es la manera En la que ella tiene De sentir De vivir De transmitir Corina El caballo Sillonero La chamarra Y la yotina La chamarra Y la yotina Y al guardia De Puerto Nutria Le quitó La carabina Qué buena es Quita la carabina Se marca Con un cuero de borde Y llegó a la viscaína Y llegó a la viscaína Donde se la da de rico Es que es soberbia, tío Soberbia a lo grande Soberbia a lo que hace Madre mía Madre mía Es que se disfruta Se goza tanto Se goza tanto No me digáis vosotros Que no la estáis disfrutando Como yo Es maravilloso Cuando artistas Tan jóvenes Nos traen Folclore La música Es brutal Qué grande Qué grande Qué grande Amo esto Lo adoro Lo adoro, tío Esas entradas Las adoro Hay muchas canciones De música llanera Que se entran así Es que me flipa Mis vecinos Tienen que estar flipando Conmigo Me encanta, tío Lo disfruto muchísimo Mi nombre es Emily Así me llamo Mi nombre es Emily Así me llamo Nací por gracia De un araucano De un araucano Y de una llanera Para abajo Que me dio Todo su encanto Adoro cuando hace Eso Eso Cómo lo marca Ese vibrato maravilloso Tengo que escuchar Otros artistas Que canta en llanero También Porque Quiero escuchar Cómo hacen ese vibrato Porque el de Emily Me fascina, tío Es que me enloquece Me bautizaron Entre mañana De un jueves alto La espuma blanca Guajomillanto Guajomillanto Y en esa semana santa Se acaparon los espantos Me encanta Carita de niña Le veo ahora Mira, mira, mira Mira, mira Me fascinan, tío Verlos a todos Es que Me parece brutal Que unos niños Hagan esto O sea, porque son niños Al fin y al cabo Son niños Todos son niños Y hacen música De adultos De folclore Que te lleva A la raíz A la raíz del país Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta El del bajo Me encanta también Como toca Pero los otros flipo ¿Eh? Cómo lo vive Cómo lo siente Cómo lo transmite Cómo nos mira Cómo nos conduce Esto es lo que diferencia A un artista De un gran Artista Espérate ¿Ahora qué es esto? Parecía una sesión De bizarrap Mirando a una cámara Mirando a otra Es que tiene para todo Y para sorprender En todo momento Ya no solo vocalmente Ya visualmente Alegría Y tanto La adoro tío La adoro La adoro Yo no sé cómo es capaz De saber Dónde tiene que entrar Dónde tiene que salir El arte que hay En esta historia Que se pone a bailar Que de repente sonríe Que de repente Se pone seria Que se agarra Y siente Y la música Y la goza Y de repente Sabe en qué momento Tiene que venir Yo estaría perdido Porque además Es una música Que va muy acelerada Las letras Son complicadas O sea El talento Que hay aquí El talento Que hay aquí Es inmenso Qué bonito El arpa Por Dios Qué bonito Me encanta Cómo lo siente Le dio la carita De niña La veo sintiendo La música Veo orgullo Por sus compañeros Está disfrutando De lo que está haciendo Se siente Que ella es Lo que es Llanera Representación De Venezuela De la música Llanera Y no es algo Que han dicho Venga cántate esto Que a ti se te da bien No Ella dice Yo soy esto No es cierto Me flipa La 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 Aquí he llegado Mi grito recio Pero los gallos se me escondieron Porque su canto Tan altanero Tan altanero comparado Con el mío No llega ni a cacarejo Tan altanero comparado Con el mío Es la altura que toma Con qué fuerza Y luego cómo baja Qué graves y qué bien hechos están Marcando de nuevo ese vibrato maravilloso Que tiene, siente tanto la música Que le da igual poner la cara más seductora Que la cara más agresiva Está sintiendo y se deja llevar Y esa es la gracia Vamos a ver qué pasa con estos gallos Que ya la canción se acaba Grande ¡Qué buena eres! ¡Qué buena eres, Emily! ¡Qué grandes sois! Tremendo equipo hacéis Maravilla Ya siento yo tener que parar tanto En un vídeo que es tan largo Normalmente no lo haría Jamás haría reacciones a un vídeo tan largo Preferiría cortar y hacer, por ejemplo, tres minutos Las dos primeras canciones Y parar Pero se disfruta tanto Lo vivo tanto Que para qué quiero perderlo Si lo voy a tener que cortar más adelante o más atrás Pues da igual Todo del tirón Que sea lo que sea Que se queme la cámara Si tiene que quemarse No, por favor Que ahora mismo no puedo comprarme otra Y disfrutar Disfrutar de Emily En un pupurrí completo Ya he visto muchas cosas de ella Me habláis tanto de ella No paran de entrar mensajes y comentarios Y comentarios dándome las gracias No, las gracias os las doy yo Como siempre Por ser tan respetuosos Tan generosos Y por abrirme también vuestro corazón Ahí en el país en el que estéis Y sentir orgullo Porque todos los países tenemos nuestras historias Nuestros problemas Nuestras cosas Pero si tienes cosas A las que aferrarte Para sentir verdadero orgullo Y encima Son parte de tu raíz De tu folclore Pues adelante Compartámoslo Hagámoslo grande Y sobre todo el amor Y el cariño que mandáis Que es que es maravilloso Es que No me lo esperaba La verdad No me esperaba Tantas cosas buenas Viniendo de una reacción A Emily Galaví Gracias por estar al otro lado Un beso muy fuerte Nos vemos en el próximo vídeo Y os vuelvo a leer en comentarios Hasta la próxima